Les demostraré que yo nunca tuve tenido ninguna mala intención ni nada por el estilo, yo di mi opinión. Laura Bozzo da la cara ante las demandas de Irina Baeva y Gabriel Soto. Aquí en el Muro de la Fama te damos todos los detalles, bienvenidos. Y es que no pudieron localizar a Laura Bozzo en su domicilio para entregarle esta nueva demanda que esta vez va por lo civil. Y bueno, dijeron que se ocultó, que le preguntaron al vigilante que si vivía ahí Laura Bozzo, que él dijo que no. O sea, digamos que le cubrió la espalda porque el abogado está seguro que ahí vive Laura Bozzo, que lo verificaron. Y que, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Al no encontrarme ahí, me notificarían por la fuerza pública. Eso no significa que me van a detener ni nada por el estilo. Empezaron los rumores por esto de que Laura Bozzo iba a parar en la cárcel por no estar dando la cara, por andarse ocultando. Y que hasta el vigilante iba a parar por ahí. Pero bueno, dice Laura Bozzo que no es así porque ella ya no vive ahí. Ella ya tiene otro domicilio. Entonces, ¿qué significa lo que se está dice y dice? ¿Qué significa que no la hayan encontrado? Eso significa que pues estaban ignorantes de que ya mis abogados se apersonaron al proceso. O sea, los abogados de Gabriel Sotorino Baeba no saben nada ni investigan bien siquiera que hubo un cambio de domicilio. Por otra parte, el abogado de Laura Bozzo, Octavio Martínez, ya pidió una cita pues para ver qué onda con estas dos demandas que han estado haciendo. Por lo cual, a Bozzo no se le ve nada preocupada porque pues más o menos estas demandas van a concluir de la siguiente manera. Y que en tanto las dos demandas que ellos han hecho, aquí no existe ni daño moral, ni delito de opinión, ni difamación. Laura Bozzo dice que simplemente la invitaron a un programa en donde iba a dar su opinión. Literal, Laura opina. Le pagaron por opinar y lo único que ella hizo fue dar su opinión, que no hizo daño a nadie. Lo que le sorprende, a pesar de que esta mujer siempre vive de la polémica y el morbo, dice que lo que le sorprende es que pues pre la prensa, por ahí, esté solamente tras esto que está Irina Baeba y Gabriel Soto, algo que no tiene ni pies ni cabeza. Y que una victoria como la que tuvo el viernes ante pues la demanda que tenía con su ex novio, ex marido, pues haya salido muy victoriosa. Donde se ha demostrado que el caso contra mí no tenía sustento. Entonces Laura para nada está preocupada. Ella tiene la conciencia limpia. Dice que es parte de que si ella, si ella pues demandara a cada persona que ha hablado mal, que ha hablado pestis de ella, ya sería millonaria. O sea, para nada sorprende ni para nada procede este tipo de cuestión. Ella dio una opinión, no una humillación. Así que concluye con esto. Yo opiné ahí, punto. Yo no he hecho daño. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Estuvo bien? ¿Lo de Laura Bozzo crees que va a proceder legalmente? ¿O simplemente es un rumor más como le pasa a cualquier famoso a cualquier artista? O sea, entre famosos se echan siempre la bolita. Déjame tus comentarios. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal. Suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. Esto es el Muro de la Fama. Yo soy Claudia Bishman y nos vemos en otro video.